Ok, si, 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 escucha, tome misión, Jupa conecta rápido Si, si, aguanta, aguanta, estoy configurando Escucha, los que están a la izquierda, los que están a la izquierda, pasense a la derecha Los que están a la izquierda, a la derecha Si, pasense a la derecha, quédense, quédense, no le peguen a Samu, no le hagan nada No, haz cuenta que no lo ven Quítense la varita, quítense la varita a todos No hace pena ahí, dan a TP Ok, escucha, no importa, igual al sur, no le peguen nada Va con Medial Yoja, no le peguen nada Una, dos, tres Ok, escuchen, fila, escuchen Va a entrar a Samu, va a Gicho a Samu Va a Gicho a Samu Ok, va a combo a Samu a las tres, a mi sur a la izquierda Una, dos, tres Va igual ahí, ok, va otra vez combo Párenla, párenla, párenla Una, dos, tres Bien, gual, 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 gual Ok, Donorsi a las tres, Donorsi Una, dos, tres Buena Ok, fila derecha, salida Buena Excelente, excelente, buena, buena Me estoy excitando Hostia 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 Hostia